Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Y absolutamente nadie está contento con esta medida La verdad es que era una medida para intentar generar pues que las partidas no se decantaran demasiado rápido Pero es que casi casi te viene mejor empezar perdiendo para luego darle la vuelta a la partida por la cantidad de oro que hay La verdad es que como digo la comunidad ha hecho que se tambalee este nuevo sistema de recompensas Hasta el punto de que Reddit está inundado de gente pidiendo que lo reviertan Twitter está inundado de gente que lo reviertan, personalidades famosas sobre todo de NA están muy descontentas Así que vamos a leer el post y vamos a ver lo que planean De hecho dale un buen like, suscríbete y tendréis el enlace de esta noticia en la descripción Dice el sistema de recompensa por objetivos ha sido uno de los cambios más críticos por la comunidad en esta pretemporada League of Legends Una situación que Riot Games quiere arreglar lo antes posible y para la que ya está trabajando en dos grandes cambios Dice la llegada, en fin esto no lo vamos a enrollar mucho porque es el sistema de recompensas por objetivos Que se introdujo, vale, dice Dos mejoras clave en la pretemporada League of Legends Dice los desarrolladores de este nuevo sistema no iban a rendirse rápidamente Aunque han aceptado todas las críticas de la comunidad e investigado un buen número de partidas Que los jugadores señalaron como particularmente problemáticas Sobre la mesa ni siquiera está presente la opción de eliminar el nuevo sistema de recompensas Dice de hecho y pese a según el calendario de actualizaciones No hay un parche programado hasta el próximo 8 de diciembre Ya que trabajan en dos soluciones de emergencia Esto es verdad y es que este parche del PBE se va a extender una semana más Porque si para la gente que a lo mejor diga Oye y donde están las skins de las cookies estas, de las de café Pues bien, no van a salir hasta el día 2 de diciembre Y eso se debe a que quieren darle protagonismo a este último acto de Arkane Y que la gente pueda estar centrada en el evento de Arkane Y puedan conseguir pues la skin de Caitlyn y la skin de Jinx Que son las dos últimas que faltan Y luego ya, boom, vuelven a sacar las skins de Cookie Coffee estas Que no me acuerdo como era en español, no se que de café Maravillas de café o algo así de café Entonces van a salir el 2 de diciembre Y seguramente saldrán junto o en unos cuantos días espaciados Junto con las de Devonite Y entonces el día 8 de diciembre en teoría tendremos el último parche del año Veremos si regresan las skins de Navidad Pero pinta que no De todas formas, suscríbete y estate atento Dice, van a hacer una revisión Bueno, hacer que las bonificaciones no se activen cuando hay poca diferencia de oro Y revisar el momento en el que deben desactivarse Cuando el equipo ha remontado lo suficiente Es que como os digo, yo he jugado una... No he jugado todavía ni una sola partida De hecho voy a hacer stream, estaré en stream a lo mejor Y podéis seguirme para el tema de los drops y demás Como digo, no he jugado todavía ninguna partida en el live Pero sí que jugué en el PBE Y en el PBE se activaban las recompensas por dinero Y era una locura La verdad es que te venía bien empezar perdiendo Y en función de los comentarios de los empleados de Riot Que han trabajado en este nuevo sistema de League of Legends Uno de los grandes problemas del sistema es que hay que conseguir estos objetivos Mientras se mantiene algo imprescindible Y es decir, si la barrera de la diferencia de oro Fue una cantidad marcada Los jugadores podrían usarlo a su favor y regalar una pequeña ventaja adicional a los rivales Para hacer que el mapa se ilumine con oro adicional Además, también existe una pequeña diferencia filosófica Dicen, mientras que algunos jugadores se han quejado De lo mucho que se castigarán los errores a partir de ahora Los empleados de Riot Games han asegurado que eso es precisamente el objetivo Dice, para expresar su intención Han puesto dos ejemplos concretos Con las situaciones esperadas Para un equipo que tiene 6.000 de oro de ventaja Dice, pequeño error Los jugadores son eliminados y los rivales se llevan sus recompensas Y una torreta que también otorga oro adicional El objetivo sería que desaparezca parte de la ventaja aproximadamente Hasta que la diferencia fuera de unos 4.000 de oro Preservando la posición favorable del equipo que va ganando Y apretando un poco la partida Gran error Todos los jugadores son eliminados en una jugada del barón Perdiendo el objetivo y unas cuantas torres Las malas jugadas de tal dimensión Deben castigarse en consecuencia Haciendo que la ventaja desaparezca por completo Dice, encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a los jugadores de League of Legends Será bastante complicado Aunque no parece ni mucho menos imposible Todavía quedan muchas semanas de pretemporada Antes de que comience la temporada 12 el próximo mes Esto es totalmente cierto Ahora mismo estamos en un periodo En el que la pretemporada Pues está eso Para probar cosas Para probar cosas locas Por ejemplo, ahora mismo la runa del oro está totalmente desbalanceada Pero totalmente Seguramente la hostfiquen O le hagan algún reward O la modifiquen y demás Pues la verdad es que está muy fuerte Y yo creo que con esto va a pasar igual A ver, aquí estoy un poco en de acuerdo Y un poco también en desacuerdo Porque creo que si tú por ejemplo has estado stompeando Y, imagínate Alguien, una andanada certera de real Una ultimate roba el Baron Nashor Y por casualidad hace Baron Nashor Y mata a uno que estuviera ahí medio muerto Tampoco A ver, es una pericia y está muy bien Es complicado y es un error que ha cometido el equipo que va por delante Pero si ahora con ese Baron Nashor Uno te da oro Dos te da oro también por haber conseguido la kill Y encima puedes tirar una torreta Y haces que prácticamente desaparezca toda la diferencia de oro que hay La verdad es que me parece un poco bastante castigo Y como digo, creo que se va a modificar mucho el meta Porque si entran todos estos objetivos con temas de oro Yo creo que los campeones hipercarry van a empezar a aparecer Porque claro, si vas un poco por detrás Pero tu equipo consigue cuando sale iluminado Boom, hacerse un dragón Hacerse un herardo Tirar una torre La verdad es que vas a conseguir una gran cantidad de oro Junto con la runa del oro Tu itemización va a llegar muy pronto Y vas a ser una auténtica bestia Antes Obviamente La verdad es que si cogen mucha ventaja el equipo contrario Pues pasará un poquito como hasta ahora, ¿no? Pero la verdad es que como digo No veo Yo no sé ellos Supongo que tendrán algunos datos más Pero yo desde ayer No paro de encontrarme gente quejándose de esto Jugadores profesionales Creadores de contenido Gente en general Diciendo que esto es un gran problema Así que veremos a ver Como Riot Games decide resolverlo Yo sinceramente creo que es una Yo considero que es un error a media Porque creo que está muy bien Que pueda haber posibilidad de comeback Pero que sea un comeback mucho más controlado No tanta cantidad de oro Y algo más que pueda ser un poco más escalable Y no directamente que digas Eh, tú tienes la ventaja Porque has jugado muy bien una fase de la partida Te la voy a cortar Y le voy a dar ventaja A los otros que no han jugado tan bien Pero oye Habéis cometido un error Y tu error se va a castigar Mucho más cruelmente Que por ejemplo un error O 20 errores que han tenido ellos en el early game Entonces creo que es un poquito injusto Pero bueno Como digo es mi opinión Quiero que me dejéis vuestra opinión En los comentarios Y lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Creo que es importante que lo compartáis con todo el mundo Porque creo que esto Aquí hay que recolectar la máxima información posible De todos los jugadores Ya sabéis League Partner Pueden chequear Y toda la información posible Pues es importante Bueno gente Para la gente que se ha quedado hasta el final del vídeo Quería comentaros algunas dudas Que os surgieron Con el tema de los drops De todas formas Lo primero y principal es que os unáis a Discord Porque de hecho aquí tenéis un post que ha creado a TV Con el tiempo que queda para el evento Donde se va a retransmitir Que se va a hacer Como veis El 19 y el 20 de noviembre Pero es muy importante que me sigáis en Twitter Porque ahí Anunciaré Cuando vamos a estar haciendo Esos streams Para los drops Así que No te lo pierdas Porque como dije en el vídeo de ayer Es la última oportunidad Para conseguir los drops de Arkane Si no habéis visto el vídeo Os lo dejaré en el primer comentario fijado Para que le echéis un vistazo Y lo chequeéis Así que sin más Ahora sí que sí me despido Un super saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo amigos Adiós